Sí, bueno, están pensando en unos módulos y hasta van a desaparecer los grados de educación primaria y de secundaria, porque ahora van a ser de dos años en dos años que les van a llamar módulos. Entonces va a ser una educación muy deficiente, va a afectar a los jóvenes, va a afectar a los que tengan aspiraciones de ser profesionistas y pues va a afectar también la economía y el progreso del país. La juventud es la que van a ser los dueños del país y gente con una deficiente educación y muchos con ignorancia, pues no van a ser buenos dirigentes ni van a tener la capacidad de dirigir una empresa. Entonces creo que es una gran falla del gobierno federal que esté haciendo ese tipo de cambios que son totalmente nocivos a la educación y para los jóvenes. ¿Hay un retroceso? ¿Habrá un retroceso educativo? 100% se va a atrasar. Además, la nueva secretaria de educación que acaba de ser nombrada, una persona muy buena para las relaciones públicas, pero que de educación, pues tiene el mérito de haber sido maestra por seis o diez años. Pero su idea principal ahora es quitar el profesionalismo de los maestros. Entonces también vamos a tener maestros ignorantes y es una gran falla para la educación en México. Vamos caminando hacia atrás. Entonces no es cuarta transformación, es cuarta deformación. Vamos a tener una gran falla para las relaciones públicas. Vamos a tener una gran falla para las relaciones públicas. Vamos a tener una gran falla para las relaciones públicas. Vamos a tener una gran falla para las relaciones públicas. Vamos a tener una gran falla para las relaciones públicas. Vamos a tener una gran falla para las relaciones públicas. Vamos a tener una gran falla para las relaciones públicas. Gracias.